1, 2, 3... Guacharnaco no, Chaburete no. Mamarracho, dícese de una persona que no viste bien. Que los pantalones se le caen y que no ajusta bien su cinturón. Es un mamarracho. Mamarracho es una persona de mal vestir, de ordinario comportamiento. Que además de vestir mal, tiene una postura chorreada, desganada. Que lo hace ver como alguien que no tiene ganas de hacer nada. Mamarracho, dícese de la madre. Mamarracho en Calabagos. Eh, mamarracho. Mamarracho, dícese de la madre. Mamarracho en Santa Cruz ¡Eh, mamarracho! Eso significa un mamarracho Sinónimo de pendejo Sinónimo de hip Sinónimo de bobo Sinónimo de estúpido De imbécil Que no quiere hacer nada Eso es un mamarracho O sea, un mamarracho Mamarracho es un tipo El antónimo de un caballero Un caballero es alguien altivo Alto, ¿no? Ilustre, bien presentado De buen comportamiento Limpio, pulcro, limpio Dientes limpios Bien vestido Perfumadito, bien peinado Un mamarracho es un tipo Con la barba crecida Con la boca sucia Mal peinado Con el aliento alcohólico Mal vestido Con una camisa sucia Con la corbata desamarrada Con el pantalón ajustado Y con sandales Con zapatillas Con uñeros Y con uñas Super puestas Y se aparece en un evento público Donde va a estar Esta distinguida Ese es un mamarracho 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 Mamarrayo Mamarracho Mamarracho